¿Por qué la está arrepentido de haber herido a Lenela? Sí. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Una discusión. Era muy celosa ella. Con un dolor inmenso. Porque más allá del sufrimiento mío, no puedo creer que siga molestando del penal. Bueno, hace dos años recibió una llamada. Él me llamó para los cumpleaños, la fiesta, porque cada 25 es el aniversario de ella. Y ahora para el Día de la Madre me llamó, bueno, me dijo, ¿cómo vas a pasar el Día de la Madre sin tu hija? Sigue haciendo daño. Yo voy todos los meses a ver el expediente de él, cómo va, y en el cual veo que le encontraron un celular con carga, con un bisturí también. Él estaba en, supuestamente, cuando los castigan, en Buzón. Pero ¿hasta cuándo? Tiene la última llamada, fue ahora el Día de la Madre. ¿Está hablando usted del homicidio de su hija? De mi hija, sí. Sí, del asesino, Puebla Cristian. No puede ser que tenga tanta maldad. ¿En qué penal está alojado, Paula? Acá, en el de Bahía, acá. No, no puedo creer que sea tan descelebrado para mí, una persona sin corazón, porque todo el daño que hizo, al solo quitarme a mi hija, apuñalarla, fingir un asalto, tirarla a un patio, y después seguir molestando. Que siguen tus hijos, que seguís vos, te voy a acariciar a vos. Como me dicen, cuando fui a fiscalía, el señor Hugo del Cero le hice dos cartas, la cual tengo, no me quiere atender, porque el caso mío lo tenía el señor Lom, como está de licencia. Pero yo quiero que alguien me atienda, que alguien me diga qué hacer con esto. No puedo andar, como me dicen, con custodia o con un botón. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Esta persona va a estar detenida un tiempo más? Sí, le dieron 10 años. 10 años, le dieron. Pero el daño que hace de adentro... ¿Esta persona, usted cree que tiene alguna especie de trastorno mental, más allá de que genera daño? Y pienso que el entorno también, porque el entorno es el papá que está preso por violar a una enferma en el hospital municipal. Tiene un hermano en el psiquiátrico, debe ser todo un entorno, debe ser eso. ¿Usted no ha conseguido la paz en este tiempo? No, no, no. Yo voy a conseguir la paz cuando él no me moleste, cuando se haga... Yo sé que ella me da fuerza allá arriba, pero no puede ser que haya gente tan mala. No puedo creer. Es irreparable, ¿no?, todo este tiempo sin la hermana. No, no, sí, no. La extraño, era mi única hija, más allá de que tengo tres varones, pero era mi compañera, era todo. ¿Y la justicia qué le dice respecto a esta situación? O sea, él tiene una condena, ¿a usted le preocupa que pueda tener algún tipo de beneficio? Sí, lo pienso, sí. Sí, sí. Pienso que hoy hace cinco años, pienso que ponerle un año más, dos, él puede estar en la calle, con beneficios, porque se porta bien, porque trabaja, porque buena conducta, y va a seguir haciendo daño. Yo no le tengo miedo, le tengo miedo por la vida de mis hijos. Silvia, ¿quería compartir una carta con nosotros? Sí, sí. Hoy, cinco años que no te tengo, que no te escucho tu voz, tus charlas, tus abrazos. No te fuiste por un accidente o enfermedad. Te fuiste porque un poco hombre, se limpió las manos en tu cuerpo, apuñalándote, tirándote en el patio. Queriendo fingir un asalto, rompió todo, la bola ropa manchada con tu sangre. Escondió el cuchillo, pero te olvidaste cambiar la zapatilla. Cristian Pueblas, en lo cual, la policía miró y vio las manchas de sangre de mi hija. Así te pudieron agarrar y culpar. No sabes lo que daría por tenerte, aunque sea cinco minutos. Hoy, cinco años que no te tengo, por favor. Autoridades, jueces, fiscales, pónganse en el lugar de todas las madres que hemos perdido un hijo, por un ser inadaptado, un ser que no tiene corazón. Pido un poco de piedad. Vean mi dolor. Solo tenía 24 años y una vida por seguir. No más, Leonela.